Hola a todos y bienvenidos un día más a este canal de YouTube sobre voluntariados. Hoy es un día muy especial porque contamos con dos futuras trabajadores sociales. Hola, la Omi. Hola, Fátima. En primer lugar, muchísimas gracias por haber estado aquí. He elegido su carrera para empezar esta ronda de invitados porque creo que realmente el trabajo social es sin duda una de las carreras más ligadas al mundo del voluntariado y es una de las carreras en las que deciden dar su vida a ayudar al resto de las personas. ¿Por qué elegisteis estudiar la de trabajo social? Bueno, pues yo pienso que la carrera de trabajo social es una de las más completas que existe hoy en día porque gracias a ella ayuda a multitud de personas que sufren problemas sociales, exclusión, no pueden satisfacer sus necesidades. Entonces, yo la elegí porque desde pequeña siempre siento la necesidad de ayudar y sobre todo las desigualdades sociales, pues que he visto desde pequeñita, vamos, pues siempre he tenido la necesidad de ayudar y he hecho un lujo. Estupendo. Bueno, Naomi, yo quiero hacerte una pregunta. Los trabajadores sociales realmente, ¿qué función tendrían en una sociedad como la de África? Bueno, en una sociedad como la de África yo creo que la labor de los trabajadores sociales sería diferente a la que hay aquí porque ya te digo, aquí contamos con suficientes recursos para tú ofrecerles esa ayuda que ellos necesitan para encontrar soluciones a sus problemas, pero en África al no disponer de tantos recursos sería más como ayudarles a encontrar el camino, pero sería más difícil porque no tienen tantos recursos entonces tú tienes que encaminarlos a ellos a poder solucionar las cosas y a intentar trabajar entre todos para ayudarlos los unos a los otros. Vale, ¿qué diferencia hay entre un educador social y un trabajador social? Porque yo creo que eso la gente que está pensando en estudiar dirá, bueno, ¿en qué hago? ¿Una cosa o la otra? Yo creo que la principal diferencia es que el trabajador social digamos que es como más a la práctica. Por ejemplo, si ves que alguien pues tiene escasez de alimento, por ejemplo, pues el trabajador social intenta ayudar a esa persona, mientras que el educador yo creo que estudia ese problema e intenta ayudarles, pero no digamos tan directo. Vale, vale, estupendo. Yo quiero preguntaros una cosa. Hoy en día un trabajador social es indispensable para una sociedad, para una sociedad como la de España incluso. Para mí sí, porque hoy en día sobre todo llega un momento en el que casi todo el mundo necesita ayuda, vaya. Ya sea por psicológica, económica, todo el mundo llega un momento en el que necesita ayuda. Entonces nos encontramos en un momento en el que a lo mejor pues tenemos un problema que no sabemos cómo afrontarlo, cómo salir. Nuestra misión no es solucionarte el problema, sino ayudarte a ti a que tú encuentres el medio para solucionarlo. Entonces me parece bastante necesario. Fíjate que es una cosa que yo creo que no sabemos realmente, que pensamos un trabajador social, yo llamo a un trabajador social y me resuelve el problema. A mí me parece muy interesante esto. En vuestra carrera, ¿hasta qué punto os preparan para eso, para solucionar, para lo que una persona va buscando? Porque en verdad va vosotros desesperado, va vosotros como, sálvame, como un médico podríamos hablar de la sociedad. Pues en primero, nosotros que estamos en primero, pues tampoco nos están dando tantos trucos para resolver esos problemas. Simplemente estamos dando conversaturas básicas, pero ya sobre todo sobre tercero y cuarto que está la ajustativa, pues ya nos adecuamos a, por ejemplo, al ámbito que queramos, el ámbito penitenciario, el infantil, según el que queramos. Entonces ya yo supongo que la ajustativa ya nos dará más profundidad sobre eso. Pero lo que sí que nos remarca mucho en la carrera y nos lo han repetido varias veces es que debemos de conocer todos los métodos y todas las posibles ayudas para ofrecerlas, para que la persona salga por sí misma. Porque tú le puedes ofrecer una ayuda económica a alguien, pero esa persona se va a acostumbrar a recibir esa ayuda. Tú tienes que ofrecerle un método para que esa persona, pues, encuentre la forma de salir del bache por sí misma. Le das la manera en que ella tiene que salir, le puedes, pues, cursos, tal, para que ella pueda, si le vas dando dinero o lo que necesites, ella se acostumbra y no sale por sí misma. Eso es muy interesante porque en África realmente no sirve que aquí en España me deis dinero a mí, lo que me sirve es que me deis medicamentos, que me deis muñecos, que me deis lo que tengáis que no utilicéis, eso es lo que más va a servir allí realmente. Bueno, volviendo al trabajo social, ¿qué nota necesitáis para entrar? ¿Qué, o también, más que la nota, yo creo, qué requisito necesita una persona para entrar al trabajo social? Es decir, ¿cómo tiene que ser una persona? ¿Qué tiene que buscar esa persona en la carrera? A ver, yo pienso principalmente que trabajo social es una carrera vocacional. Vamos, lo principal para el trabajo social es que sea vocacional. No te puedes meter en trabajo social porque no encuentras otra carrera, ¿no? Eso tiene que salir de a ti, que te gusta ayudar a la gente y que realmente lo sientas. Y luego... Y con respecto a la nota, pues en Málaga la primera adjudicación fue sobre un 7, 7 y medio. Y después creo que llegó sobre al 6 o 6 y algo. Pero, por ejemplo, en Almería, estoy hablando de Andalucía, en Almería creo que era un 5. En Castilla-La Mancha, por ejemplo, en Cuenca, y tengo entendido que está también por un 5, 5 y medio. O sea, que realmente aquellas personas que quieran estudiar trabajo social, ¿Queréis decirlas algo? ¿Queréis invitar a esas personas a que se van a arrepentir? Si no, ¿realmente vuestra opinión personal? A ver, yo de momento la experiencia que llevo del primer año es verdad que hay algunas asignaturas que tú ves que están un poco de relleno, que se te hacen pesada, pero sí es verdad que la carrera luego tiene asignatura muy bonita y pienso que es una carrera que sí que te enseña bastante. También, aparte, los profesores te indican a complementarlo con cursos extras, ¿sabes? De voluntariado y... Estupendo. Te hace crecer como persona, la verdad. Así que os lo aconsejo, chicos. Vale, estupendo. Estupendo. Bueno, para acabar el vídeo, yo quiero... Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo. Quiero agradecer a una persona que falleció la semana pasada, se llama Miguel de la Cuadra Salcedo. Para mí, sin ninguna duda, es mi ídolo, fue una persona que decidió dar su vida como ellas y cambiárnosla a millones y a millones de jóvenes internacionalmente. Él decidió crear la Ruta Quechá, la Ruta BVVA, a través de la cual todos los años cientos de personas lo hacen. Él fue el tío de Telmo, el creador de España Rumbo al Sur, por lo cual yo estoy aquí hoy. Así que un beso enorme a toda su familia, de verdad que Miguel de la Cuadra Salcedo siempre estará en nuestros corazones. Y ya por acabar un poco, por algo que yo os quiero enseñar, que para mí es muy importante, son estas tres pulseras. A mí esta pulsera me la regaló Mamadou, uno de los chicos que estaba en el poblado, que él me la hizo a mano y pone Senegal. Otra de ellas fue esta, que me la regaló mi niña, mamá, por la que llevo el tatuaje y que nunca la perderé. Y esta me la regaló la matriarta del poblado, que se llamaba Kare. Así que muchísimas gracias, de verdad que la sigo. Bueno, y efectivamente que la guardaré para siempre, así que nos vemos pronto. Bueno, para ir acabando, dar las gracias en primer lugar a Tomás, que es el que nos está grabando, que lleva aquí mucho tiempo. En segundo lugar, quiero dar las gracias de verdad de corazón a toda la gente de mi pueblo, de la Lombra del Duero, que me está mandando un montón de mensajes para que me lleve cosas para los niños, de verdad que para mí es importantísimo. Y para todos aquellos futuros trabajadores sociales que lo estéis viendo, o trabajadores sociales que acabéis de terminar la carrera, existe una ONG que se llama Trabajadores Sin Fronteras, tenéis su página trabajadoressinfronteras.wordpress.com y tenéis toda la información para trabajar en el extranjero, así que de verdad que muchísimas gracias por vernos y que espero que os guste muchísimo. Hasta luego, gracias. Adiós.